Y aquí continuamos con la segunda parte del segmento número 3 Insisto en que me gustaría tener un poco más de preparación, estoy desesperado Pero tampoco es como que los Pokémon salvajes me estén dando mucha experiencia tampoco Ah, ya, voy a plantar aprovechando Ya, voy a plantar más de estas, total pierdo 6 y en teoría debería recuperar Perdón, pierdo 3, sí, está bien, pierdo 3 y debería recuperar 6, así que Ojalá me sobren vallas anti-parálisis y anti-sueño, porque tal vez las vaya a necesitar Más adelante Ah, es que hago Tuti no está preparada para esta pelea Y hasta donde yo sé Lo único que puedo hacer es enseñarle Golpe Roca a Electra Sí, vamos a quitarle un movimiento, el cual sería Ya creo que sería básicamente malicioso, porque igual Golpe Roca tiene, o aplasta rocas Tiene la probabilidad de bajar la defensa Ah, rayos, tengo que probarlo O no No tengo a nadie contra quien pelear, ese es el tema No quiero alargar mucho esto dándome vueltas, sí, porque sí, pero bueno Tenemos un espectador en este momento, nada que hacerle Vayaso ¿Y tú? Ya, no quede revancha todavía este muchacho Nada que hacerle Ya, mira La verdad, la verdad Y la verdad de la verdad Es que Estoy preocupadísimo porque En serio, ese El primer Pokémon que tiene El buen Watson Sabe autodestruirse Y eso es lo peor que puede pasarme Y el único Pokémon que podría haber destruido Hubiera sido Yuka Estoy en un Verdadero problema No me han escrito nada a nadie Pero bueno Odio esto Vamos a los leones no más Esto es aterrador Vamos Un Jinx O sea Ya Estoy relativamente Relativamente Salvado Uy Maldita sea Ya vamos a hacer persecución Pero como sabe Intimidar No me va a bajar No me va a bajar el Uy Ya A eso le tenía miedo exactamente Podrá ser un Hack Pero Jinx Todavía sabe Desenrollar Y lo va a seguir usando Uff Eso va a pegar un poco más Ya Se acabó El primero cayó Un Electrike O lo va a usar Estoy con el pedazo Ya no importa No Vamos a Defendernos Únicamente Espérate ¿Por qué su Electrike está a nivel 20? Eso no tiene sentido Bueno No voy a discutir el asunto Igual este es un Ron hackeado Así que Aullido O sea Subir el ataque No me voy a arriesgar A usar ataques directos Por el simple hecho De que Por un lado Quiero estar siempre Al máximo de vida posible Y por otro lado No quiero que me paralice Ya Estoy Al 100% Y sigo usando aullido Me quiere pegar Me quiere pegar con todo Es el tema Pero No la voy a dejar O ataque rápido 17 daño Eso es bastante Vamos Uy Quedo con uno de vida Super poción Ya Eso me va a dar un poco de tiempo Oh Se lleno de vida Pero bueno Son misos que tienen alrededor de 50 puntos de vida O menos Lo más probable es que Menos Ataque rápido Uy Vamos Ahora me quito 18 Ya ¿Cuánto me quito ahora? 16 Bueno Se supone que Todo esto es relativo Uy Viene un golpe crítico Y me recuperé 9 puntos Todo jodido Rayos Ya Lo peor pasó El Pokémon que más miedo le tenía Ya lo vencí Y ahora va a usar un Luxio Oh Rayos No Vamos a seguir firmes Ya Se supone que le tenía miedo A Electrike Ahora le tengo miedo a Luxio Pero por suerte no estoy ni paralizado Ni he recibido mucho daño El problema es que Luxio tiene buena defensa especial Esto me paraliza nomás Eso es lo bueno Oh 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 Aguanta Uy Ah pero 13 con golpe crítico Ya Ya Si les perdo los casos Uh Un zónico falló Perfecto Que bueno Oye Algo Algo tienen Los últimos Entrenadores Con Ponerme los pelos de punta Ah Un zónico Vamos 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 Eso me va Sostener un poco Ah Ya Voy a tener que usar La super poción Si o si Porque dudo que me recupere Los 7 puntos Que me faltan Ah No 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 Saben que No soy de Hacer esto Pero No quiero correr Ningún riesgo No en este caso Ah ya También uso super poción ¿Cuánto te recupera? No llena pero Sigue siendo un problema Bastante grande Shockwave 6 de daño Me hizo el triple Endelante con Con el crítico Ya Ya Lo problema es que Un zónico Siempre va a ser Ah Rayos Un problema Muy grande Ahora me quito 7 Vamos Por favor Yuka No haga Y esto 7 de nuevo Vamos Vamos Minilla Vamos 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 Sigo usando Shockwave Pero prefiero Honestamente Que lo Gaste Porque vale Un buen ataque Tristemente Me estoy quedando Sin Sin puntos Vamos Muy bien Muy bien Listo Uh Que nervio Falta uno más Manectric Ay no No Manectric No podía hacerme Uh Verdad que tiene Estoy pero Sonadísimo El manectric Es demasiado Alto Voy a tener que Depender un poquito De Tuti Para recuperar A Yuka 100% Va a usar Aullio Eso podría ser Ataque a arena A ver si Falla Su ataque Que espero Vamos Lo malo es que Con un ataque Rápido Estoy sonado Pero al mismo tiempo Ese Va a ser Superdición Por favor Por favor Tu te aguanta Aguanta Pequeña No 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 me voy a hacer Esto No Maldita sea Por favor No Por qué Ah Que soy Payaso Perdillado Hijo No No Dos Perdidas Totales O sea Ya Soné Oye Sí No 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 voy a sobrevivir A esto No Gente Hasta que no Hasta que no Más llegamos Hasta que no Más llega El uso Porque Esta Manectric No 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 Hasta que no Más llegamos No Ya Hasta que no Más llegamos Mira No No Sonábamos Pero Pésimo 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 Todo Pésimo Ya Me confié Subestimé a este oponente Y se fue Todas las pailas Dame caballeros Se acabó Todo Se acabó No Me temo que con 11 minutos Tengo que dar Terminio total Al stream Y esto Se acabó No Viejo Estaba Tan cerca Esto sería tan prometedor No Es así De simple Es Game Para mi Y Esto Terminó Gente Ha sido Un verdadero gusto Estar en este Newslock No sé Que voy a hacer Ahora Porque esto Me lo jodió Totalmente Se jodió Esto se fue a las pailas Totalmente No tengo No puedo usar más Pokémon Porque todos fueron Erradicados en batalla Incluso aunque hubiera llevado otro No servía de nada No estaba preparado Para esta pelea De haber tenido Un aro Que hubiera vendido No sé Por todo el lodo Y ataque así Hubiera podido ganar Pero no Así que Yo Me tengo que despedir Con 12 Casi 13 minutos Una hora de stream Que se nos fue a las pailas Y lo dejo En los comentarios Voy a esperar A ver Que decide el público Si A ver Cómo decirlo Si se me permite Reanudar Tal como estoy Si El Newslock Se va Y simplemente Avanzamos en este juego Como si fuera Un gameplay Tal cual No sé Vamos a ver Que dice el público Así que Este ha sido el fin Me retiro Totalmente derrotado En las peores condiciones Del mundo Así que Nada más que decir Nos vemos la próxima Y Esperar a ver Que dicen sus comentarios Si ustedes me salvan O Hasta aquí no me llegó todo Adiós